La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y no siguen la tradición de nuestros mayores Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas Jesús les contestó Que bien profetizó de ustedes Isaías, hipócritas, cuando escribió Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres Y añadió De veras, son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios Y conservar su tradición Porque Moisés dijo Honra a tu padre y a tu madre El que maldiga a su padre o a su madre morirá Pero ustedes dicen Si uno dice a su padre o a su madre Todo aquello con que yo te podría ayudar es corban Es decir, ofrenda para el templo Ya no puede hacer nada por su padre o por su madre Así anulan la palabra de Dios Con esa tradición que se han transmitido Y hacen muchas cosas semejantes a esta Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Oigan, y este Evangelio no es del pasado Es también de hoy Porque, mira, en muchos hogares se hace lo que papá o mamá manda Así sea mal mando Pero no lo que dice la palabra de Dios Por eso las peleas, los gritos Por eso los hogares andan en disoluciones Y en gravísimos problemas Porque quien manda es O el capricho de él o de ella O el momento emotivo del uno o del otro Pero no la palabra de Dios Por eso se escucha a veces Cuando la madre le dice a la hija Bueno, hija, o abortas O te vas de esta casa Está mandando ahí la palabra de Dios No matar No estamos totalmente en contra ¿No les parece? O cuando el papá precisamente Se pone furioso con su hijo o con su hija Porque ha llegado tarde, tal vez Mientras él ha pasado por fuera Tantas noches en infidelidad Hipócritas ¿Qué somos? Todos nosotros podemos calificarnos así Por eso entonces Honra a tu padre y a tu madre Pero que ellos guarden la palabra de Dios Pero que ellos tengan la palabra de Dios Realmente como cátedra suprema de la vida Por eso me llamó la atención Algún día al entrar en una casa Tenían en su sala la Biblia Y me dijeron Padre, esta es la palabra que nos guía en esta casa Así se debe obrar Señor Quítanos Toda doblez Toda hipocresía Sobre todo Todo orgullo Toda doblez Y concédenos vivir siempre Bajo tu palabra Y bajo tu enseñanza Que el Señor Nos bendiga y nos guarde hoy En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.